Buenas, buenas. Saludo. ¿Me escucha, Jordi? Estamos ya. Sí. Me escucha, pero no me ves. Así es. Muy bien. Buenos días a todos los que nos acompañan desde República Dominicana. Aquí apenas son las 10 y un poquito más de la mañana. Y buenas tardes para todos los que están desde Francia, España e Italia. Allí es un poquito más de las 4, más o menos. Estamos en este conversatorio sobre el premio UNESCO Juan Bosch 2021. Agradecemos que nos acompañen. Vamos a dialogar con algunos de los involucrados en este premio. Saludo con mucho agrado la presencia del señor Andrés L. Mateo, quien es el embajador y representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señor embajador, muchas gracias por acompañarnos. Y en nombre de la Fundación, le agradecemos por todo el esfuerzo que está poniendo para fortalecer este premio. Muchas gracias por estar aquí. Saludo también la presencia de Jesús Paniagua, quien es el secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. También está con nosotros el señor Conrado Peguero, quien es el presidente de la Fundación. También nos acompaña Jorge Santana, el querido profesor, quien es coordinador de la Cátedra Extracurricular profesor Juan Bosch de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y también está nuestro querido Matías Bosch, quien es miembro de la Fundación Juan Bosch y también es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad APEC. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos reúne un gran hombre, ya lo avista el nombre del premio UNESCO Juan Bosch, el gran líder y político intelectual dominicano. Bosch, lo que ha hecho ha sido es leer su tiempo, ha sabido leer también su contexto y es un poco también el espíritu de este premio dedicado a la promoción de la investigación en ciencias sociales para América Latina y el Caribe, dirigido sobre todo a jóvenes investigadores. Y bueno, para iniciar ya de manera formal, quisiera darle las palabras al señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch, quien nos va a dar la bienvenida. Adelante, señor Conrado, buenos días. Buenos días y buenas tardes para otros. Para nosotros constituye un gran privilegio poder darle la bienvenida a todos los que están presentes en esta reunión, tanto en nuestro país como en el exterior. de manera principal y fundamental queremos destacar los trabajos que ha realizado el doctor Andrés L. Mateo como empajador de la UNESCO quien ha luchado vamos a decir cuerpo a cuerpo para rescatar y que se pueda realizar este premio. con el impulso que le ha dado al mismo hemos retomado vamos a decir el concurso creo que es la versión número 4 número 4 perdón y que sigamos apoyando las acciones de esta que es más bien un premio que otorga la UNESCO como ya se ha dicho en materia de ciencias sociales dirigido a jóvenes universitarios académicos y profesionales en nombre pues de la fundación Juan Bosch la cual me honro en presidir le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias Conrado gracias por las palabras de bienvenida también está con nosotros en este conversatorio sobre el premio UNESCO Juan Bosch 2021 en su cuarta versión el estimado profesor Jorge Santana quien coordina la cátedra extracurricular profesor Juan Bosch de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este momento quisiéramos que nos dé un saludo a todos los que nos ven desde diferentes partes del mundo y claro a todos los que están aquí a esta hora de la mañana conectados en República Dominicana profesor Jorge buenos días buenos días un placer estar presente en este maravilloso conversatorio acerca de una propuesta que hace cuatro años las Naciones Unidas la UNESCO en sentido general formuló para orientar al mundo y al mundo latinoamericano sobre el pensamiento de ese gran hombre el profesor Juan Bosch con una con un premio a los valores éticos y morales que este gran dominicano desarrolló en su práctica política a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la cátedra esta curricular profesor Juan Bosch que me honro en dirigir le doy la gracia a la Fundación Juan Bosch por invitarme a este encuentro para escuchar también a un gran dominicano a un escritor de tallas internacionales nuestro embajador en Francia el profesor Andrés Mateo a quien le brindo un caluroso saludo a todos los participantes mis estudiantes y los amigos que hoy van a escuchar la propuesta le le doy una bienvenida muchas gracias y éxitos muchas gracias profesor Jorge bueno y ya el profesor ha adelantado la participación del señor embajador a quien le agradecemos todo el esfuerzo que ha puesto para que este premio se fortalezca en todas sus versiones señor embajador buenos días y buenas tardes tiene usted la palabra su micrófono don Andrés ahora si me oyen verdad si bueno muchas gracias buenas tardes aquí en Francia me es muy grato esta conversación nosotros incluso antes de venir a ocupar el cargo aquí en la UNESCO la representación dominicana en la UNESCO hablé con Matías Bosch quien me encomendó de manera apremiante sacar a flote la versión número 4 de este conversatorio sobre el premio UNESCO Juan Bosch en investigación en ciencias sociales para América Latina y el Caribe que es correspondiente al 2021 y cuando nosotros estuvimos aquí en la UNESCO comenzamos a indagar cuál era la situación el estado de organización que el concurso tenía todas las dificultades que nosotros sabemos que han ocurrido en el mundo a partir del mes de marzo con la declaración del estado pandémico de la humanidad y lo que encontramos auguraba mucho respecto de las posibilidades concretas de que nosotros este mismo año sacáramos el concurso se trabajó bastante y hemos hecho un esfuerzo de promoción a nivel continental apreciable desde la UNESCO y desde algunos otros órganos colaterales vinculados al sistema mundial de modo que el premio está bien situado esperemos que haya una buena participación pero nosotros hemos hecho un énfasis adicional particular en lo que respecta a estimular a escritores e investigadores en ciencias sociales de la República Dominicana confiados en que esta vez si la cuarta es la vencida tendremos la posibilidad de que algún dominicano gane este importantísimo y trascendente premio que ofrece la UNESCO a partir de una financiación del Estado Dominicano que honra de esta manera la figura de Juan Bosch y hago ese énfasis respecto de la idea el sueño que tenemos de que un dominicano pueda ganarlo porque sería un testimonio adicional al reconocimiento de la figura que tiene Juan Bosch en términos no solo políticos sino en términos de la investigación social que dio fundamento a la acción del político porque Bosch es muchas cosas al mismo tiempo en la cultura política dominicana y en la vida intelectual de nuestro país no es solo un escritor de una trascendencia indiscutible en lo que respecta por ejemplo al cuento que lo practicó teóricamente lo elevó en una explicitación teórica comparable a la de Edgar Allan Poe o a la de Cortázar o al decálogo de de otros escritores que han ido configurando las características del cuento como Anton Chekhov etcétera sino que además fue una fértil pluma respecto del discurso ficcional pero también del discurso ficcional Juan Bosch pasó a la explicitación de la historia para hacer un partido político de nuevo tipo para configurar un liderazgo emblemático y de referencia indesterrable en la historia contemporánea del país Bosch saqueó la historia dominicana la estudió pormenorizadamente en los procesos de conformación del Estado-Nación y en las innumerables confrontaciones de los intereses que dieron pie al movimiento de la historia objetiva y configuró sus propias teorías alrededor por ejemplo del papel de la clase media el papel de los sectores tradicionales que han ido conformando oligarquías en la historia nacional del papel de los intelectuales esa enorme gama de la estratificación social dominicana que alcanzó la decodificación de la pequeña burguesía de la clase media dominicana tan preponderante en la historia una historia llena de incertidumbres llena de retrocesos prácticamente embargada por completo por el autoritarismo porque de los ciento setenta y pico de años de vida republicana apenas hemos tenido pequeños espacios de una libertad formal relativa pero donde los líderes coyunturales han representado la dignidad del proceso de gobernanza que la historia tradicional dominicana no cultiva tal el caso por ejemplo del gobierno de Ulises Francisco España o del propio Juan Bosch y luego en el plano práctico de la política esta figura que se llama Juan Bosch es probablemente el mejor referente paradigmático respecto de lo que debería ser un político el mejor el indiscutible porque Juan Bosch se puede tener diferencias de todo tipo en lo que respecta a la interpretación de la historia o a las resultantes generales de esas investigaciones sociológicas históricas pero en lo que no hay ni puede haber ningún tipo de referencia es de que Bosch demostró en la práctica de que se podía ser político sin ser ladrón de que se podía ser político sin tener todas las trabas que la tradición autoritaria dominicana ha acumulado para ofensa para la escasísima dignificación del trabajo del político honesto de manera que este concurso este premio UNESCO de la figura que tiene como emblema la figura del profesor Juan Bosch está sustentado está sustentado sin duda en una de las expresiones de vida e historia de mayor exaltación de valores que ha tenido y yo creo que tendrá durante mucho tiempo la historia dominicana este premio está dedicado a esa figura a Juan Bosch y el reconocimiento a esta figura en la promoción de la investigación en ciencias sociales en América Latina y el Caribe es evidente que tiene una base sumamente sólida yo voy a explicar que el premio otorga un premio en metálico de 12 mil dólares a los autores o ambos autores en el caso de que sea una propuesta de más de una persona ganadora de esta edición del 2021 12 mil dólares más el reconocimiento de UNESCO y la entrega de una de un diploma de una distinción de UNESCO a la persona que vaya a ganar que pueda ganar ¿cómo se envían las candidaturas? se los voy a leer despacio porque si hay personas interesadas algunas que me imagino que deben estar dada la promoción que ha tenido este evento se pongan en onda respecto de qué tienen que hacer para presentar sus trabajos en este premio UNESCO Juan Bosch de 2021 ¿cómo se envían las candidaturas? las candidaturas se envían presentando en inglés o francés en inglés o francés el formulario el formulario que acompañará el trabajo el trabajo puede ser o debe ser o puede ser en cualquier idioma español francés o cualquiera de los idiomas bueno español y francés en lo que respecta al mundo americano que es el ámbito de este concurso y presentado por los gobiernos de los estados miembros y en consulta con la comisión nacional así como por las organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la UNESCO léase cátedras léase escuelas o colegios que son de la UNESCO alguna de esas instituciones que son colaterales de la UNESCO y cuyas actividades se relacionan directamente con los campos cubiertos por el premio nadie puede presentar su propia candidatura esto es bueno explicarlo usted no puede agarrar su trabajo y mandarlo por sí mismo a Francia al concurso al premio UNESCO Juan Bosch 2021 tiene que ser a través de las comisiones nacionales tal y como se señaló al principio los candidatos deben ser menores de 40 años y haber realizado investigaciones en ciencias sociales sobre temas relacionados con la región de América Latina y el Caribe es decir gente que tenga un interés particular por las investigaciones de carácter social sociología historia aspectos nuevos de la realidad que se presentan en el mundo americano a partir del COVID por ejemplo que va a haber mucho material para que las ciencias sociales trabajen en el COVID en la coyuntura que el COVID ha creado a nivel mundial ha habido más reflexión filosófica y sociológicas sobre las consecuencias del COVID sobre las incertidumbres la desaparición de los rituales que se ha abierto para la humanidad que investigaciones científicas propiamente dichas sobre sobre el tema médico o paramédico que acompaña este desastre que llamamos COVID por lo tanto es muchas las posibilidades de hacer un trabajo en ciencias sociales y particularmente en el mundo americano que dentro de lo que va a recibir como resultado negativo el mundo entero la tierra entera probablemente el continente americano sea el continente más afectado las expectativas de crecimiento del mundo son 8.5 después del COVID pero para América Latina no pasa de 4.2 hay países de 2.1 así por lo tanto el resultado en el mundo americano va a ser muy difícil ya la realidad va a ser diferente totalmente diferente cada candidatura debe ir acompañada de una recomendación escrita que incluye en particular en inglés o en francés los siguientes aspectos una descripción del perfil y los logros del candidato un resumen de trabajo con las conclusiones del trabajo publicaciones y otros documentos relevantes de mayor importancia presentados a la atención del jurado y c una descripción de la contribución del candidato a los objetivos del premio la UNESCO debe recibir las candidaturas en inglés o francés antes del 31 de julio de 2021 repito el llenado del formulario la candidatura puede ser en español además del inglés y en francés mencionado o sea los dominicanos pueden tener sus tesis su trabajo sus investigaciones pueden organizarla mandarla a la comisión nacional en el idioma nacional lo que se llena en inglés o francés es el formulario para que no haya una confusión en relación con esto la UNESCO debe recibir las candidaturas en inglés o francés antes del 31 de julio del 2021 no se considerará ninguna candidatura recibida después del 31 de julio de 2021 a la medianoche hora de París esto lo señalo porque aunque estamos haciendo este evento hoy estamos ya en julio 15 y estamos a unos días 20 días dos semanas tres de cerrar la recepción de las candidaturas de las propuestas para el premio UNESCO hace tiempo ya que venimos haciendo promociones tenemos meses haciendo promociones a nivel hispanoamericano latinoamericano y en la república dominicana también se han publicado las bases en la comisión nacional ha recibido ya trabajos que van a ser presentados en fin lo digo por eso no para para explicar el envío debidamente completado se debe hacer de la candidatura por correo electrónico a premio punto juan punto bosch arroba unesco punto o r g el contacto en la unesco aquí es el de pedro manuel monreal gonzález que es el secretario del premio unesco unan jaime torres bodé un intelectual reconocido en en el mundo americano también en el sector de ciencias sociales y humanas unesco plaza siete de fontenua setenta y cinco tres cincuenta y dos parís siete francia todas estas bases lo que he leído están a disposición de quienes quieran orientarse y tener todo lo relativo a la forma de envío en la comisión nacional de la unesco que funciona en la biblioteca nacional y cuyo secretario jesú paniagua el secretario general de la comisión de la unesco nacional hablará al final de mi intervención estas son pues las bases del concurso y algunas reflexiones alrededor de la importancia que tiene esta propuesta este concurso este premio unesco juan bosch en ciencias sociales que se realiza como una promoción de la investigación en un aspecto como todos sabemos que muchas veces no es tan valorado de las ciencias sociales en américa latina y el caribe estimular la investigación el trabajo de pensamiento de nuestra realidad americana superar con las propuestas que se puedan derivar de estos trabajos muchos de los problemas que américa latina afronta a partir de la reflexión nociológica de la investigación y de plasmar en este premio unesco trabajos que puedan abordarla de manera científica objetiva y prospectiva respecto de lo que es nuestro futuro muchas gracias yo remito al presidente de la comisión nacional Jesús Paniagua para quienes estén interesados en tener las bases están las bases todas hace ya un tiempo allá en República Dominicana y así como en muchos otros países de América Latina y esperamos muy confiados que los dominicanos participen en esta convocatoria del premio UNESCO Juan Bosch 2021 muchas gracias Andrés muchas gracias por esta explicación tan detallada de las implicaciones sobre todo prácticas que tiene la realización del premio y bueno ya como adelantaba el señor embajador también nos acompaña Jesús Paniagua quien es el secretario general de la comisión nacional dominicana para la UNESCO y a quien en este momento le cedo la palabra buenos días Jesús buenos días buenas tardes para todos para los miembros del panel y a las personas que nos siguen en las redes sociales en especial a nuestro embajador ante la UNESCO el señor Andrés L. Mateo gracias por estar aquí todo y para mí es un honor también estar aquí como dijo el embajador nosotros él detalló muy bien las bases también pueden acercarse hacia nosotros para cualquier pregunta adicional la comisión está totalmente a su orden y desde la comisión nacional dominicana para la UNESCO queremos reiterar nuestro respaldo a esta nutrida participación de la república dominicana en este año para el premio UNESCO Juan Bosch hasta ahora hemos recibido varios trabajos creo que tres o cuatro trabajos ya lo hemos recibido lo hemos formalizado hay muchas preguntas que nos vienen haciendo en estos tiempos estoy seguro que ya para antes para terminar vamos a recibir también otros trabajos y lo que queremos es aprovechar para incentivar a esos trabajos que están pendientes todavía que no se deciden si solicitar o no solicitar acérquense a nosotros vamos a dialogar que yo sé que va a haber una forma muy adecuada para que ustedes puedan presentar esos trabajos nuestro mayor deseo es que el premio se quede en el país como un homenaje a lo que representa el profesor Juan Bosch además que como bien dijo el embajador yo también estoy convencido de que la cuarta es la vencida cuenten con el apoyo de la comisión para respaldar cualquier iniciativa en pro al desarrollo del país a través de los programas y proyectos de la UNESCO y en este caso al premio UNESCO Juan Bosch entonces nada eso que yo quiero decirle a ustedes en nuestras redes sociales también está el contacto directo para una mayor información quisiera quisiera agregar también con el permiso de ustedes y como la comisión envió a la universidad autónoma de santo domingo el documento íntegro también si hay personas interesadas en tener el documento íntegramente completo pueden ir a la escuela de sociología tira guay gracias y bueno también añadiendo a lo que dice el profesor en las redes sociales en la página web de la fundación Juan Bosch también vamos a compartir esta información para que la puedan leer despacio y puedan comprender mejor las implicaciones que tiene este premio señor embajador le escuchaba hablar del contexto de pandemia y quisiera ya para concluir escucharle cuál es su parecer sobre los retos los desafíos que tiene la investigación en el campo de las ciencias sociales en este contexto de pandemia ya que estamos hablando de este premio que promueve precisamente la investigación en ciencias sociales bueno yo hice alguna referencia muy breve a lo que significa la nueva realidad que no sabemos ni siquiera qué cosa será cuando arribemos a un convencimiento de que la pandemia haya sido dominada todavía no yo no creo que estemos tan cerca de haber de proclamar victorias sobre la pandemia lo que sí es cierto que la pandemia ha desarticulado toda la vida de relación social a nivel mundial ha transformado el marco de la relaciones sociales ha convertido el mundo en una incógnita uno no no tiene idea de qué cosa será la cotidianidad de qué cosa será la normalidad a la que aspiramos cuáles características va a tener esa normalidad hemos visto a los grandes teóricos del pensamiento contemporáneo reflexionar sobre la incertidumbre y sobre la desesperanza y sobre el egoísmo que se ha levantado a partir del estado pandémico que vive la que atraviesa la humanidad lo hemos leído pero ya desde pensadores como chinkergan nosotros sabemos que la incertidumbre que la duda que la desesperación es parte de la condición humana lo que nunca lo habíamos visto es de una forma tan cruda ante nuestros ojos una realidad en la que incluso valores sustanciales de las relaciones sociales son hoy día abandonados el concepto del duelo por ejemplo es decir el duelo transformó toda su 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 visión terrorífica del momento y se convirtió como una especie de 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 mestizaje del sentimiento y bueno ya hoy día el duelo es otra cosa por completo y lo es todo el marco de relación social el saludo el beso el adiós la el egoísmo la fraternidad todas esas cosas han desaparecido y en el campo político hay muchas realidades diferentes en materia de posibilidades de acceso a la conjuración del estado pandémico también muchas desigualdades sociales todo ha quedado ante nuestros ojos al descubierto el mundo ha desnudado digamos que todas las hipocresías provenientes de la interactuación social y no sabemos qué va a ocurrir lo que sí yo sé que en términos de ciencias sociales ese tema la investigación en las ciencias sociales será preponderante porque lo lo que va a sobrevenir no podemos interpretarlo únicamente a partir de los datos estadigráficos que se nos dan todos los días sino que hay que hacer interpretaciones de los procesos que la humanidad es otra cosa que el mundo es otra cosa y que hay que leerse a los pensadores fundamentales de la época para poder entender frente a qué cosa estamos no no creo que haya mucho que abundar en relación con eso pero lo que predomina es un estado de situación en el cual son las ciencias sociales las que van a tener que dar cuenta de muchas cosas que ahora solamente intuimos y por lo tanto lo que el premio UNESCO contiene es una expectativa de posibilidades inabarcables de abordar temas que son temas infinitos en las ciencias sociales yo espero que en la próxima versión de este premio UNESCO Juan Bosch nosotros veremos reflejado mucho de los temas que hoy día la condición pandémica prefigura que serán sobredeterminantes en la vida social bueno muy bien muchas gracias señor Mahabal bueno leo a Matías que nos ha escrito por el chat Matías dice propongo que este panel sea un estímulo para que con la inspiración de Andrés y la misión exista una colaboración entre la comisión la cátedra y la fundación Juan Bosch en la promoción y acciones que sean de común que hacer gracias Matías por el comentario ah muy bueno estamos de acuerdo si así es quiero completamente de acuerdo y en cualquier cosa que que podamos hacer acciones conjuntas que beneficien al país en nuestro nuestro espíritu siempre pues por supuesto que nos ponemos de acuerdo con la fundación Juan Bosch con cualquiera de los grupos sociales de la República Dominicana así será señor embajador y en nombre de la fundación Juan Bosch agradecerle todo el esfuerzo que nos ha sabido que usted ha venido haciendo desde bueno estas nuevas funciones que asume para que este premio se fortalezca vamos a concluir y quiero agradecer la participación del señor Andrés Alemateo embajador y representante permanente de la República Dominicana ante la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura también nos acompañó en este conversatorio Jesús Paniagua quien es el secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO muchas gracias Jesús también estuvo con nosotros el señor Conrado Peguero quien es el presidente de la Fundación Juan Bosch el profesor Jorge Santana quien coordina la cátedra extracurricular profesor Juan Bosch de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también nos acompañó Matías Bosch desde el silencio pero desde la confinado al silencio así es Matías muchas gracias por estar con nosotros y gracias a los que se han unido a esta transmisión desde la República Dominicana y también desde otros países la Fundación Juan Bosch también queda a la orden para trabajar en el fortalecimiento de la democracia y de la justicia social y como no que es sinónimo también de trabajar en la promoción de las investigaciones en el campo de las ciencias sociales para América Latina y el Caribe muchas gracias a todos y que pasen muy buen día y muy buena tarde también y buenas tardes adiós adiós nos vemos nos vemos adiós doctor adiós buenas